Lo que queremos también, amigos y amigas en el país, subrayar, compartir con todos ustedes, con todas ustedes, es lo que hay sobre un asunto que comenzó a difundirse esta semana, hace 48 horas, básicamente tiene esto, comenzó en Dinamarca, se ha extendido ya a 11 países de Europa y Asia, respecto a la suspensión de la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Dinamarca fue el primer país que anunció la suspensión por precaución y hasta nuevo aviso de esta vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, luego de registrar casos de formación de coágulos sanguíneos en personas vacunadas. Esto lo dieron a conocer autoridades sanitarias de Dinamarca y el propio gobierno. Se explicó que a pesar de que no se puede concluir que exista un vínculo entre la vacuna y los coágulos de sangre, por lo pronto suspendieron la aplicación de la vacuna. Austria retiró un lote de la vacuna completa de AstraZeneca, después de que a una persona se le diagnosticó una trombosis múltiple y 10 días después de ser vacunado falleciera. A estas prohibiciones, a esta suspensión, mejor dicho, a esta suspensión de la aplicación de la vacuna AstraZeneca, se sumaron los países de Islandia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Bulgaria, Italia y hoy en la mañana Tailandia. Todos estos países también han suspendido la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Bien, ahora, ¿qué ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre este tema en particular? Ya reaccionó la OMS, también lo hizo esta mañana en Ginebra, en conferencia de prensa. Dice Margaret Harris, vocera de la OMS, que no hay razón para no utilizar la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca tras la suspensión de su aplicación en varios países. Esto dijo Margaret Harris, vocera de la OMS. Ahora, esa es la postura de la OMS, es sigan poniendo, sigan usando la vacuna de AstraZeneca, no tendrían por qué suspenderla. Esa es la postura de la OMS. Pero como ya lo hemos explicado aquí también, la OMS da opiniones, hace sugerencias, pero no puede obligar a un gobierno a hacer o dejar de hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha reportado concretamente, además de lo que reportó Dinamarca? Bueno, hay por lo menos 30 eventos, 30 casos tromboembólicos, o sea que es el desarrollo de coágulos sanguíneos, en las personas, el universo de personas son alrededor de 5 millones. Bueno, de esos 5 millones, 30 han desarrollado esta condición de eventos tromboembólicos con algún tipo de afectación. Hubo informes también de que un hombre de 50 años murió en Italia luego de desarrollar esta trombosis venosa profunda, también por un coágulo en las piernas luego de recibir la vacunación. Todo esto está en investigación y como mucho que aquí hemos comentado también está en desarrollo, en investigación, aún cuando las vacunas que se han aprobado por condición de emergencia para su aplicación, las vacunas están todavía en fase de prueba. Todas, no hay una que no, todas están en fase de prueba, porque si bien ya terminaron la fase 3, la aplicación, la fase clínica 3 en humanos, etcétera, ya se publicaron los resultados. Todas las aprobaciones han sido por emergencia en todos los países, es decir, todavía no se ha terminado todos los largos protocolos que ya se ha explicado, llevan hasta dos años para que una vacuna llegue más o menos a su desarrollo final. Pero la condición de pandemia que hay en el mundo ha obligado a esto. Por tanto, nos estamos enfrentando y nos seguiremos enfrentando a estas noticias. La diferencia, claro está, es que un gobierno diga con toda claridad, señores, entendamos algo, la vacuna podría tener tales y tales y tales y tales y tales y tales consecuencias, reacciones distintas, como cualquier otra vacuna la tiene en los seres humanos, porque cada organismo es diferente, entender que si de 5 millones ha habido 30 casos, pues estás hablando del punto, punto, cero, 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 uno por ciento de la población afectada, pero podrían darse los casos, transparentar la información, en lugar de decir medios amarillistas quieren perjudicar al gobierno y por eso difunden las cosas. En fin, cada quien tiene finalmente sus puntos de vista. Ahora, el tema sobre la calidad de las vacunas, ¿qué es lo que se ha dicho sobre las vacunas? ¿Tienen calidad o no tienen calidad? Bueno, lo primero que se ha dicho es lo que acabo de comentar. Lo segundo, vamos a casos concretos. ¿Qué ha dicho la OMS sobre las vacunas que hay disponibles? Por ejemplo, el pasado 16 de febrero, dos versiones de la vacuna de AstraZeneca Oxford para COVID-19 fueron incluidas por la OMS en su lista para uso de emergencia. Subrayo, para uso de emergencia. Se trata de la vacuna AstraZeneca Oxford que se produce por AstraZeneca Bioscience y el Serum Institute de la India. O sea, no todas las vacunas se producen en el mismo lugar. Aunque sus resultados por eficiencia son prometedores, en algunos países todavía prevalece la desconfianza por la vacuna Sputnik V de producción rusa y la Sinopharm que es China. Sin embargo, la Sputnik V demostró una efectividad del 92% según datos publicados en la revista The Lancet. Es lo que hay. Están ya reconocidas por la OMS, Sinopharm también reportó una efectividad del 79.34%, aunque los resultados de la fase 3 todavía no han sido publicados en ninguna revista científica. Es como están las cosas en este momento. En fin, pues hasta ahí el tema. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este caso que tiene para mucha gente todavía muchas incógnitas y las va a seguir teniendo sin duda. Sin duda. Por eso aquí, ante estos casos, recogemos información de fuentes confiables sobre las vacunas, sobre lo que se dice que está pasando. Nos tratamos de alejar lo más posible sobre lo que se dijo por ahí, lo que dijeron en un canal de YouTube, etc. Y pues les compartimos la información disponible, oficial, de una fuente que se pueda citar sobre estos temas. Y al final no tendremos, no tenemos de otra más que o confiar en lo que dicen o confiar en lo que dicen. Gracias. Gracias.